Bienvenido río, al paisaje mío, a mi orilla de guitarra y de tambor. Bienvenido amigo, abrázame un poco, tengo ansias de llenarme de ciudad. Voy andando como hormiga sobre un mapa, se me ocurre que la tierra es un papel. Busca el norte mi mirada y mi amor se desparrama. Un pedazo en la nostalgia, otro poco en la garganta, todo el resto a parar al corazón. Traigo intacta la memoria y la poesía, traigo el sol en mis bolsillos todavía. Todavía llevo el aire de mi tierra y sus suburbios. Un pedazo de nostalgia, llevo un nudo en la garganta, dejo el mundo que hay detrás de un corazón. Un pedazo en mis bolsillos. 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 Un papel, busca el norte mi mirada y mi amor se desparrama Un pedazo en la nostalgia, otro poco en la garganta Todo el resto va a parar al corazón Hasta pronto río, te llevo conmigo Y te dejo mi guitarra y mi tambor ¡Gracias!